Las montañas más grandes de México, Zitlaltépetl. Hola, somos promotores culturales comunitarios y hoy hablaremos de Zitlaltépetl, la montaña más grande de México. ¿La conoces? Pon mucha atención que te proporcionaremos algunos datos acerca de esta gran montaña. En Náhuatl, el nombre del pico de Orizaba es Zitlaltépetl, de Zitlali estrella y Tépetl cerro, es decir, cerro de la estrella. Se dice que se le dio este nombre por una leyenda de Quetzalcóatl, diosa azteca que subió un día al volcán, aunque otras versiones dicen que más bien subieron sus restos. Para iniciar su camino hacia el Mixtlán. Una vez en la cima, el fuego devoró su cuerpo, pero su alma se transformó en un Quetzalcóatl que después de que se opacara el sol durante cuatro días, tomó vuelo como una estrella brillante abriendo el firmamento. También se dice que el primer nombre del volcán fue Poyautécate y era la representación del dios que llevaba el mismo nombre y que pertenecía a la región que se llamaba Poyautlán, fundada por los tlaxcaltecas. El Zitlaltépetl es la séptima montaña más alta del planeta por prominencia, es decir, el valor del desnivel que ayuda a descender desde la cima para alcanzar otra cima más cercana que ya tiene una altitud superior. En la cumbre del pico de Orizaba se encuentra el cráter, que tiene una profundidad de 30 metros. La altura de esta montaña es de 5.636 metros sobre el nivel del mar. Su última explosión ocurrió en 1846 y desde entonces ha estado inactivo. Se cree que el primer ascenso deportivo al pico de Orizaba se realizó en 1848 por el alpinista francés Alejandro Doino, quien, por cierto, habría pisado la cima tan solo dos años después de su última explosión. Pero la página Horney menciona que Doino no consiguió sino hasta 1951, cuando al llegar a la cumbre encontró una bandera estadounidense con la fecha de 1848, año en el que la expedición de Estados Unidos, liderada por el teniente William Reynolds y conformada por ocho oficiales del ejército, dos de la marina, 36 soldados y cuatro guías locales lo habrían logrado. Hace unas décadas el Citlal Tepet contaba con 14 glaciares. A partir de 1940 comenzaron a derretirse y en los últimos 10 años se perdieron cuatro de los cinco que aún tenía. Ahora solo queda el glaciar de Jamapa, en la cara norte del volcán. Interesante, ¿no? ¿Y a ti, te gusta el montañismo? ¿Sabes otro dato de esta gran montaña? Te invitamos a dejar tus comentarios y seguir pendiente para la próxima cápsula de las montañas más grandes de México. Fuente, Arredondo Sofía, siete datos que querrás conocer del pico de Orizaba. Freeman, México, 2019. Pintura de volcán elaborada por Diego Rangel.